¿Qué es la Conex? Hoy en Conex tenemos a Alicia Chan, profesora de inglés para Emprex, que da clases los martes y los jueves por la mañana en Conex Travesera. Hola Alicia. Primero explícanos un poco quién eres, qué haces, tu currículum, lo que has hecho antes de estar aquí. Bueno, llevo en Conex desde 2011 y doy clases de inglés aquí a gente desempleada. No soy titulada, pero he vivido en Dublín seis años, desde el 2001 hasta el 2007. Y bueno, en esta ciudad trabajé como au pair y en el sector turístico un poco. Y realmente soy titulada, soy técnica superior en información y comercialización turísticas y he trabajado antes de irme a Dublín algo, en una recepción de un hotel en Pontevedra y en una oficina de turismo en Cambados. Eso es lo que he hecho básicamente. ¿Y cómo conociste Conex? A través de Cáritas. Conocí a Conex a través de Cáritas. Por motivos personales no podía trabajar y después de un tiempo de estar desempleada decidí hacer un voluntariado. Y no conocí a ninguna ONG y Cáritas fue la primera que me vino a la cabeza. Entonces, bueno, me puse en contacto con ellos y ellos me proporcionaron información sobre otras ONGs y Conex estaba entre ellas. La razón de querer empezar como voluntaria en Conex y no otras ONGs es porque Conex me brindaba la oportunidad de poder enseñar inglés, que es lo que realmente me gusta, con lo que me siento cómoda y a lo que me quiero dedicar en el futuro. Entonces, te hiciste voluntaria. ¿Por qué te hiciste voluntaria? Bueno, sí, los motivos son por eso, porque estaba desempleada, quería también de alguna manera incorporarme al mercado laboral de alguna manera y es difícil porque después de un tiempo de estar sin trabajar es difícil. Entonces, Conex me abrió una puerta y estoy, la verdad, muy agradecida. Vale, ¿tenías alguna otra experiencia con el voluntariado antes de Conex? No, ninguna, no. Nunca había sido voluntaria antes, no. ¿Y qué es Conex para ti? ¿Cómo le explicarías a algún familiar, a algún amigo, qué es Conex, qué es la asociación para ti? Bueno, Conex es una asociación, una organización que brinda a mucha gente la oportunidad de aprender muchas cosas, idiomas, informática y demás, ¿no? Y también organiza actividades culturales que pueden ser muy interesantes y beneficiosas para la gente que quiere dedicarse a asistir a estas actividades. Y sobre todo Conex es una organización que beneficia y favorece a todos los que formamos parte de ella, tanto voluntarios como gente que asiste a los cursos. Eso es lo grande de Conex. ¿Qué te aporta Conex y el voluntariado en general como personalmente, a ti como persona? Bueno, Conex me aporta muchísimo. Es un intercambio donde tú das mucho, pero también recibes mucho. Y en el tiempo que llevo trabajando, bueno, siendo voluntaria en Conex, he conocido gente fantástica y estupenda con la que todavía mantengo contacto, ¿no? Y, bueno, es muy gratificante dar clases de inglés aquí porque la gente tiene un gran interés en aprender y en adquirir conocimientos. Y eso es lo bueno y lo importante, ¿no? Conex. 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 Conex.